Muy bien, ahora sí. Vamos amigos, a bailar y a gozar. Entretenimiento al 100% de esa noche con solo éxitos, Temerarios, en la casita de Ormindo Rojas. Y inaugurando esa noche en local de recepciones, el guanochilano. Aquí está nuestra música, tu música, Temerarios 2010. ¡Vamos a gozar! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Y ahí están las parejitas! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Oye, Ever! ¡No te pongas feo, Ever! ¡No te pongas feo! ¡Gururius! ¡Sí, sí! ¡No te pongas feo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sí, sí! ¡Y eso! ¡Oye, es eso! ¡Oye, es eso! Ahí va, ahí va, ahí va Sí, 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 sí Sí, sí, sí Te voy a denunciar, ah Y eso, y eso, y eso Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bien, ah Y eso, y eso me juega así Así comienza Y a veces cerra la casaca, sabes Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Belleza Guarochigana Santa Andrés de Zicocha Zona B Voy Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Vamos, eh, rojas! Y nos fuimos al Callao ¡Claro que sí! ¡Oye, Herber! ¡Llegó! ¡Herber Urbano! ¡Ajá! ¡Tres Urras por el dueño del santo! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Esas palmas! Y que venga la cervecita también, la dita Toda la familia Rojas unidos ahí Con un solo sentir ¡Ever! Y que todo sea de dicha felicidad ¡Ever Rojas! ¡Ja, ja, ja!